Bienvenidos amigos de Physiotherapies a este vídeo en el cual os vamos a mostrar tres sencillos ejercicios para fortalecer el hombro. Es necesario que el hombro guarde una buena relación entre la fuerza, la estabilidad y la movilidad. De esta manera vamos a poder prevenir una de las patologías con más incidencia en nuestra sociedad, que no es otra que el dolor de hombro y que en muchas ocasiones va asociada a una alta morbilidad y a un inevitable paso por el quirófano. Para estos tres ejercicios no vamos a necesitar ningún material, pero si estás buscando más ejercicios para fortalecer el hombro y en casa dispones de una goma elástica de intensidad media, en nuestro canal te dejamos un vídeo con tres ejercicios con este mismo objetivo utilizando la goma elástica. ¡Vamos a por ellos! El primer ejercicio propuesto es una plancha frontal. Recordad siempre alinear bien el hombro, codo y muñeca y vigilad bien vuestra lumbar apretando fuerte vuestro abdomen hacia arriba para que ésta no sufra. No olvidéis empujar fuerte el suelo con las manos. Si esta versión es muy difícil podemos apoyar las rodillas en el suelo. 30 segundos serán suficientes. A continuación os proponemos un ejercicio un poquito más complicado. Plancha lateral con apoyo en sólo una mano. Y si queremos complicarlo podemos incluso hacer apoyo mano y pie elevando una de las piernas. Recordad igualmente alejar el hombro de la oreja y apretar fuerte vuestro abdomen. Si esto es muy difícil tenemos la opción de apoyo de rodillas. Igualmente 30 segundos serán suficientes. El último ejercicio propuesto son los fondos o PUSAP como ahora los conoce la gente. de nuevo es esta opción. Se complica demasiado podemos realizarlo con apoyo de rodillas. Como siempre apretar fuerte vuestro abdomen. Si esta versión todavía es difícil podemos coger una caja o una silla en casa y realizarlo sobre esta. Esta sería la versión más fácil. entre 5 y 10 fondos sería suficiente. Cuanto más atrás echemos los pies más complicado. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!